Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Hermanas y hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Igualmente a todos quienes nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM e igualmente a través de YouTube, de Facebook, nos pueden sintonizar o ver en este momento. Hoy Cristo Jesús nos hace recordar aquel instante en el cual una vez Él fue vendido por treinta monedas. La diferencia con hoy parece muy poca, pues pese a que vivimos resaltando que no podemos ser como ese acontecimiento que ocurrió en esa época y muchas veces comparamos al prójimo que es como Judas. Le imitamos a diario cuando creemos en horóscopos, hechiceros, brujerías y hasta dejamos de asistir a la misa por una fiesta, un partido de fútbol o algún programa de televisión. Esto indica que a diario, y después de tantos siglos, seguimos vendiendo a Cristo Jesús. Hoy Dios nos da la oportunidad de cambiar nuestras vidas y actitudes para con Él y el prójimo. Nos invita a ser mejores en todo, a revestirnos de Cristo Jesús y tener fe, mucha fe, en cualquiera de las situaciones que estemos viviendo. Y es que sólo Dios sana, sólo Dios salva, sólo Dios nos puede ayudar en cualquiera de las situaciones que pasemos o estemos viviendo. La Eucaristía de hoy será presidida por Fray Nerio Ramírez de la Orden Agustinos Recoletos. Iniciemos esta fiesta en grande con Cristo Jesús. Si estás en este lugar y vibra tu corazón Si sientes tristeza de ser pecador Ese es de tu día De ser del Señor De cambiar tu vida No creas que has venido tú solo Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí No, 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 no creas que has venido tú solo Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Que la paz de Dios esté con todos ustedes Al caer la tarde, aquellos dos discípulos de Maús Reconocieron al Señor al partir el pan También nosotros queremos reconocerlo Porque le vamos a escuchar en la liturgia de la palabra Y porque también lo vamos a reconocer al partir el pan Vamos a ofrecer la Eucaristía Por nuestro Obispo Diosesano, Monseñor Mario Moronta Por las intenciones de Radio Natividad Y de quienes no se escuchan Por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por los benefactores de Radio Natividad Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y del mundo Y por el eterno descanso del Padre Estife Jarme Pidamos al Señor perdón de todos nuestros pecados Decimos juntos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y unción Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, gloria y en la tierra paz. Y en la tierra paz, vas a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu gloria inmensa. Señor Hijo Unigénito, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Acoge, acoge, tú nuestras súplicas. Tú que estás en el cielo a la diestra del Padre. Ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Jesús, porque tú solo el santo. Porque tú solo el santo. Solo tu Señor. Solo tu Señor. Solo tu Altísimo. Solo tu Altísimo. Ven, Señor, esto, Jesús. PorSTite. Señor Pimidiano, cuntos. Esoncrito. Con Cristo. Con el Espíritu Santo. Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén. En la gloria de Dios Padre, Amén. Oremos. Dios nuestro, que en el amor a ti y a nuestro prójimo, has querido resumir toda tu ley, concédenos descubrirte y amarte en nuestros hermanos, para que podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura es tomada del profeta Amós, y trata un tema muy real con la actualidad que vivimos. Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas y obligan al pobre a venderse por un par de sandalias. Escuchemos. Del profeta Amós, escuchen esto lo que busca al pobre solo por arruinarlo, y andan diciendo, ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabundir nuestros veraneros? Disminuyen las medidas, disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias, los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Que alaben al Señor todos sus siervos. Que alaben al Señor todos sus siervos. Bendito sea el Señor, alaben a los siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. ¿Quién hay como el Señor? Que alaben al Señor todos sus siervos. Él tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto, bajar, se digna su mirada, para ver tierra y cielo. Que alaben al Señor todos sus siervos. Él levanta el polvo al desvalido, y saca al indigente del espiércol, para hacerlo sentar entre los grandes. Que alaben al Señor todos sus siervos. Que alaben al Señor todos sus siervos. La segunda lectura pertenece a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Dice, hagan oraciones y plegarias por todos los hombres, y en especial por los jefes de Estado y demás autoridades, para que hagan bien su trabajo y podamos llevar una vida tranquila, en paz y entregada a Dios. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias, por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todos los sentidos. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven, y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol, para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración dondequiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Le acabamos, Señor. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablándole a tu corazón, No te resistas ni quieras seguir, con un rebelde, entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, Que es para ti, que es para ti, que es para ti, que es para ti, y entre tus brazos, Quiero sentir, cuanto me amas, entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, Que es para ti, que es para ti, y entre tus brazos, quiero sentir, cuanto me amas. El evangelio de Lucas, en sus versículos, nos dice, Con el dinero, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel, el que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes, y que no se puede servir a dos amos, porque se apegará al primero, y terminará despreciando al segundo, que no se puede servir a Dios y al dinero. Escuchemos. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico, que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él, de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante, ya no serás administrador. Entonces, el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me reciba en su casa, cuando me despidan. Entonces, fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, un evangelio engorroso para predicar hoy, porque es inevitable meterse en la realidad, es inevitable. Lo que Amos denuncia es lo que está pasando hoy. Buscan al pobre para arruinar. Una economía en ruinas. Una economía basada en la corrupción. Una economía basada en la injusticia de que las balanzas con las que se pesan los productos no están en regla. Sabemos de mercados, también aquí en el Táchira, ¿verdad? Sabemos de mercados que en este particular ponen las balanzas y las pesas de manera que pierda la persona que compra. Y una de las cosas terribles con las que se van a enfrentar hermanos que hacen esto, que me escuchan tal vez por radio natividad, se van a tener que enfrentar con el final, o la perícopa final del libro de Amos. Dios, no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Usted puede burlarse de la gente. Usted, señor empresario, comerciante, usted puede reírse del que va a comprar a su tienda. Pero créame, señor comerciante, que jamás usted se podrá reír de Dios. Piense muy bien, porque está muy claro el texto de hoy, el Señor Gloria de Israel lo ha jurado. Pocas veces en la palabra de Dios, Dios jura, pero aquí lo jura. Él que prohíbe a nosotros que juremos, Él aquí lo jura, lo puede hacer. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Por lo tanto, es un evangelio serio. Es un evangelio que nos tiene que ayudar a todos a replantearnos la forma en como nosotros vamos viviendo nuestra relación con el dinero. Porque lo primero de entrada que tenemos que decir es que nosotros tenemos una mala relación con el dinero. Y hay tres cosas que la palabra de Dios hoy nos invita a evitar cuando se trata del dinero. La primera, la obsesión. La segunda, la injusticia. Y la tercera, la avaricia. Son las tres cosas claras que hoy, hoy, tanto el evangelio como la primera lectura, quiere dejarnos a todos nosotros. Tres cosas que hay que evitar en la relación con el dinero. Vamos con la primera. En la relación con el dinero, ¿verdad? Tenemos que evitar la obsesión. Hay gente tan obsesionada con el dinero. Hay una frase que a mí me llama la atención. Hay gente tan pobre, tan pobre, que solo lo que tiene es dinero. Se han obsesionado con el dinero, con amontonar riquezas, se han olvidado de su familia, de valores fundamentales, y han terminado en este espiral, ¿verdad? En esta espiral de no estar centrados en lo fundamental y en la verdad. Hay que evitar toda obsesión con el dinero. La segunda, cuidado con la injusticia. Muchos de los que me están viendo aquí, en esta casa de oración, Virgen María de Jerusalén, y los que me están escuchando por la emisora Radio Natividad, ustedes saben de casos, ¿verdad? En el pasado, no sé ahora en el presente, porque esto ya ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero en el pasado, ¿cuántos matrimonios no se arreglaron por dote? ¿Cuántos matrimonios no se arreglaron por conveniencia y por dinero? ¿Verdad que sí? Los que están aquí, ¿sí saben de eso? Sí, sí. ¿Cuántos matrimonios viciados de nulidad? Porque los padres arreglaron el matrimonio para que ella se casara con el mejor postor porque tenía dinero. Cuidado con la injusticia. Al final, ¿qué pasó con la mayoría de su matrimonio? Terminaron en el fracaso. Porque el dinero no puede comprar el amor. Hay cosas que yo puedo comprar con dinero, pero hay otras realidades que yo no puedo comprar con dinero. Yo no puedo comprar el corazón de una persona. ¿Estoy en lo cierto o estoy diciendo aquí tonterías? No, yo quiero que lo escuchen en Radio Natividad. ¿Estoy en lo cierto? No, muy cierto. Tenemos que tener cuidado con no convertir el dinero en una injusticia. Y bueno, podríamos citar más casos, ¿no? Lo que está pasando en este momento con los alimentos, con la gasolina, con lo que está pasando al cruzar la frontera. No puede ser. Estamos llenos de injusticias por esta mala relación con el dinero. Por creerlo un Señor absoluto. No es Él el Señor de nosotros. Nosotros tenemos que ser dueños del dinero, pero no el dinero dueño de nuestro corazón. Y tercero, la avaricia. Hace unos momentos le preguntaba a alguno de los que están aquí en Radio Natividad ¿qué significa esta expresión aquí en el Táchira? Uy, esa persona sí es, o este hombre sí es agarrao. Porque no dicen agarrado, sino agarrao. Hay que poner la palabra en castellano, ¿no? ¿Qué significa esa expresión? Este hombre sí es agarrao. ¿Qué significa? Que es tacaño, que es pichirre, ¿verdad? Que no da nada. Hay que evitar también eso. El dinero para que sea una bendición y no sea una maldición en tu vida tiene que fluir a través de tus manos. Tiene que darse, tiene que estar en generosidad. San Pablo tiene un texto en una de las cartas muy bonito que dice El que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente recogerá. Entonces se nos invita a que el dinero fluya en nuestras manos en la generosidad. Una de las cosas que a mí me sorprenden es que para organizar cosas malas siempre hay dinero. Pero para las cosas buenas ¿cómo cuesta? Nosotros los párrocos, ¿verdad? Decidimos hacer una obra en la iglesia, pintar la iglesia, ponerla bonita y nos cuesta dos años poder hacerlo. Sin embargo, montan una casa de citas o un hotel para cosas malas y en medio año se hace todo. Increíble, ¿no? O sea, para unas cosas estamos dispuestos o hay mucha gente que está dispuesta a darlo todo y a invertir pero para la fe para las cosas buenas para ayudar al otro entonces nosotros nos cerramos y buscamos toda clase de de prejuicios, ¿no? para hacerlo, ¿no? Esos curas se roban la plata de la alcancía. No, esos curas se roban la plata de la limosna. Mejor no les digo a ustedes me voy a callar en este particular, ¿no? Voy a reservármelo lo que un párroco maneja en este momento en una iglesia mejor me lo reservo. Yo creo que los consejos económicos que me están escuchando porque aquí en el Táchira gracias a Dios los laicos están llevando gran parte de la economía de las parroquias se dan cuenta realmente el problema que muchos católicos tienen con el dinero incluso en lo que dan en las iglesias. Para unas cosas abrimos las manos generosamente muchas de ellas realidades malas o realidades que no construyen la vida sin embargo para la fe y para las cosas de Dios encontramos mil pretextos para no hacerlo. Yo entiendo como pastor ¿verdad? Soy párroco de la iglesia de Palmira yo entiendo que en este particular ha habido sacerdotes que no han dado la talla que se han aprovechado como dice Ezequiel el profeta Ezequiel esos malos pastores que se han aprovechado de la lana y de la leche de las ovejas que no han cuidado a las débiles no las han fortalecido entiendo que ha habido lamentablemente en la iglesia ha habido escándalos no solamente en el plano de la sexualidad también en este plano de la administración ha habido escándalos yo no voy a esconder aquí en Radio Natividad y ante gente tan prestigiosa que tengo delante ustedes no voy a esconder pues los escándalos que ha habido en estos últimos años con respecto al IOR al Instituto de Obras de Religión del Vaticano o llamado el Banco del Vaticano donde se han destapado también algunas cosas incluso voy a decirlo sin ánimo de que nadie se ofenda incluso hubo una acusación que ustedes recordarán por las redes sociales de que políticos venezolanos tenían dinero en ese banco pero ningún medio de comunicación que acusó al Vaticano al IOR de esto luego no fue capaz de desmentir y de secundar lo que el cardenal encargado del Vaticano desmitió a veces se lanzan por los medios de comunicación se lanzan las falsas informaciones o los fake news pero después nadie recoge eso porque quien puede después recoger una mentira quien recoge una mentira cuando usted dice una mentira nadie la puede recoger nadie puede recoger una mentira y nosotros tenemos que tener mucho cuidado no hacernos ecos de noticias que no son verdad porque entonces cuando yo me hago eco a través de las redes sociales de una mentira ¿qué mandamiento estoy faltando? no decir falsos testimonios ni mentiras estoy faltando ese mandamiento cuando yo secundo a través de las redes sociales una mentira o una noticia que no tiene fundamento después quien desmintió que esos políticos no tenían absolutamente nada en el banco nadie dijo nada pero quedó la noticia primera ¿verdad? y queda manchada la iglesia con pues con toda esta realidad que en la que ella debería brillar por ser madre maestra y ejemplo tiene razón señor si hablaron de él además tiene razón el señor que acaba de hacer el comentario imagínese que tuvo a Judas fue buen administrador Judas sabemos que no que los mismos discípulos dicen que era un ladrón si el señor tuvo un mal administrador dentro de su colegio apostólico pues imagínese que no va a decir aquellos que son enemigos de la iglesia por eso nosotros se nos pide ser fieles una de las cosas que repite el evangelio de hoy es que hay que ser fieles y fieles en lo poco porque el dinero es mucho o es poco comparado con otras realidades es poco es una realidad ínfima el dinero no puede ser más que el amor que la paz que la justicia que la santidad lo que estoy nombrando es infinitamente más el dinero es una cosa ínfima eso no comparado con otras realidades es algo mínimo pero si en eso mínimo nosotros no somos transparentes si en eso mínimo nosotros no somos coherentes quien puede confiarnos lo que realmente vale la pena se dan cuenta yo creo que Jesús tiene la razón verdad ustedes que piensan tiene o no tiene la razón el señor tiene la razón nosotros estamos llamados a ser transparentes a ser fieles a vivir con fidelidad nuestra vida recuerdan el domingo pasado las dos parábolas que Jesús puso las tres parábolas perdón la última la mala relación que tenían los dos hijos con su papá una mala relación con las cosas ellos en lugar de disfrutar el amor del padre ellos en lugar de disfrutar la ternura del padre estaban obsesionados por las cosas del padre tanto el primero como el segundo ambos son aquí hay una palabra tachirense muy bonita bueno bonita no perdón fea manganzones se acuerdan de esa palabra eso eran estos dos tanto el hermano menor como el hermano mayor obsesionados por las cosas del padre el uno por la herencia el otro por los animalitos que no le dejaba el padre disfrutarlo con los amigos había una mala relación con las cosas del padre y ellos estaban perdiendo de la ternura y del amor del padre se dan cuenta como el evangelio que también hoy es muy actual cuantas veces las familias se destruyen por el dinero por la herencia de los padres a mi me causa eso terror me causa horror él y ella se casaron y fíjense que cuando en el matrimonio católico después de los anillos que se imponen los novios cuando se casan que se dan el uno al otro después de imponerse los anillos que se entrega las arras y que son las arras son los signos de los bienes que vamos a compartir si o no eso dicen los novios cuando se casan se entregan las arras y dicen estos son los signos de los bienes que vamos a compartir oye y se mueren ellos y los hijos después se pelean por cuatro lochas que hay bueno la locha ya no existe yo como que estoy desactualizado se pelean por por el dinero que queda en la cuenta bancaria o se pelean por el carro se pelean por la casa y se arman divisiones y algunos hasta llegan al homicidio o sea lo que comenzó con amor porque termina con división por el cochino dinero lo que empezó con gran ternura con un proyecto que iba más allá del dinero de amasar dinero sino ambos padres pues lucharon trabajaron se esforzaron y como los hijos no copian ese ejemplo para vivir ellos entre sí la unidad como hermanos terminan después peleándose por el dinero peleándose por la casa peleándose por el carro peleándose por realidades que no pueden hacer feliz a un hombre o a una mujer necesitamos replantearnos seriamente en este momento aquí en nuestra diócesis del Táchira en San Cristóbal en el Táchira necesitamos replantearnos cómo estamos relacionándonos con el dinero tenemos que construir una economía más justa y tenemos que luchar porque realmente en nuestro país brille la transparencia nosotros no podemos seguir pensando o eligiendo a políticos para que roben para que nos quiten nuestros sueños para que nos frustren la esperanza no podemos permitirnos esto de cara al futuro nosotros tenemos que luchar porque haya transparencia porque las cuentas estén claras pero comenzando por nosotros mismos claro porque antes de exigírselo a otros primero tiene que ser una exigencia personal yo pienso que es a esto a lo que nos invita la palabra sé que el evangelio de hoy es complicado duro hace referencia a lo que estamos viviendo cómo no sentir en este momento la frustración el dolor de tantos que han tenido que pasar esta frontera peligrosa para ir a Colombia y de Colombia irse a otros lugares para poder sostener a los que se quedan aquí porque la economía aquí ya es una economía que ahoga a la persona y entonces muchos han tenido que irse muchos han tenido que abandonarse tantos padres que se han quedado solos solos y todo porque no se ha construido una economía en base a la justicia porque hemos construido una sociedad hipócrita hipócrita con un perfil político que dice yo voy a defender al pobre pero las opciones económicas hunden cada vez más al pobre y esto nos está empobreciendo no solamente en el bolsillo yo creo que esa pobreza bueno pudiese ser tolerable la pobreza terrible que estamos viviendo es la de la cabeza la de no tener criterios la de sumirnos en la desesperanza en la desunión la de no construir un pueblo hermano yo creo que hoy el evangelio toca la fibra más profunda de lo que nosotros estamos viviendo aquí en Venezuela ¿les parece? no me estoy metiendo en política porque a mi no me gusta meterme por estos caminos un tanto espinosos yo entiendo que cada quien tiene el derecho de pensar como quiera pensar yo soy el primero que quiero vivir esta bienaventuranza una nueva bienaventuranza la bienaventuranza de saber aceptar al otro más allá de que piense distinto a lo que yo pienso porque tenemos que convertir esto en un camino de bienaventuranza en un camino de encuentro no desencuentro ojalá que el Señor nos dé la sabiduría para saber administrar lo más importante saber administrar nuestros sentimientos administrar nuestra vida administrar lo que realmente vale la pena porque es allí donde también nosotros tenemos que ser fieles en lo pequeño y en lo grande en todo tenemos que vivir la fidelidad a Dios porque una de las cosas que cantamos ¿verdad? muy bonito es que Dios es fiel tu fidelidad es grande tu fidelidad es inmensa y ese es el modelo que nosotros estamos llamados a vivir y a seguir que así sea amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sacultado descendió a los infiernos al tercer día de sus hijos de los muertos sube a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre todo poderoso y a buscar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida y en la vida eterna Amén Hermanos elevemos hacia Dios nuestras plegarias por toda la humanidad pues Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad digámosle te lo pedimos Señor para que nuestros pastores como buenos administradores de la gracia recibida respondan con generosidad y creatividad a las múltiples necesidades del pueblo de Dios roguemos al Señor para que se multipliquen en la Iglesia y en el mundo las iniciativas a favor de los más débiles los que se van quedando al margen del camino en medio de la indiferencia de los poderosos y egoístas roguemos al Señor que lo pedimos Señor por los agricultores y todos aquellos que trabajan silenciosamente por procurarnos el pan cotidiano para que sus esfuerzos sean justamente recompensados y no sean víctimas de explotación ni engaño roguemos al Señor que lo pedimos Señor por todas las personas que de un extremo al otro de la tierra necesitan una bendición del Señor un apoyo en sus fátigas un consuelo en sus tristezas una mano amiga en sus soledades roguemos al Señor para que todos los venezolanos podamos llevar una vida tranquila y apacible con piedad y de coro donde ni la violencia ni la injusticia puedan destruir la obra buena que es fruto de la gracia de Dios roguemos al Señor que lo pedimos Señor todo esto Padre te lo pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor Amén junto al vino y el pan yo te traigo mi voz vida en una canción para ti será traigo risa y dolor traigo el mundo sin luz de los hombres la sed para que la calmes tú el agua de la luz el agua de la risa de los niños el viento de las madres al cantar hoy para ti será oh Señor junto al vino y el agua de la luz yo te traigo mi voz vida en una canción para ti será traigo risa y dolor traigo el mundo sin luz de los hombres la sed para que la calmes tú el fuego de la fuerza de los hombres la tierra de su débil corazón hoy para ti será oh Señor junto al vino y el pan yo te traigo mi voz vida en una canción para ti será traigo risa y dolor traigo el mundo sin luz de los hombres la sed para que la calmes tú oren hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor los dones que te presentamos a fin de que por medio de esta Eucaristía podamos obtener las gracias de la redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida sacerdocio real nación consagrada pueblo de su propiedad para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable proclamemos ante el mundo tus maravillas por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 nación en el nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos donos con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, fuente de toda santidad. Amén. 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 Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios Padre, en el Hijo, que ha perdonado por su muerte en la cruz, ha perdonado todos nuestros pecados. Así que nosotros, con un corazón lleno de alegría, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado seas de la nombre. Ven a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del pan. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con el Espíritu. Intercambien el don de la paz. Amén. 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 Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, pan de vida eterna, príncipe de paz, dichosos los invitados a este banquete de amor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basará para salvarme. El cuerpo de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. La sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Que tú vengas a mi pobreza a tocar, mas yo quiero que en mi vida, Jesús tú puedas estar, Jesús ven tú, siempre en mi casa de nuevo, Jesús ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús, es tu vino nuestra sangre, que no nos deja morir, pan y vida para todos, rotos para compartir, te comparte con nosotros, en la pobreza del pan, cambiaremos nuestro mundo, para que puedas llegar, Jesús ven tú, siempre en mi casa de nuevo, Jesús ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús, Como un ciego yo me atrevo, acércame un poco a ti, tú conoces mis traiciones, las veces que me perdí, mas tú sabes que te quiero, Y que si viene Jesús, todo es fiesta, todo es vida, porque me has salvado tú, Jesús ven tú, siempre en mi casa de nuevo, Jesús ven tú, Para encender nuestro fuego, Jesús, 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 es tu vino nuestra sangre, que no nos deja morir, Jesús ven tú, siempre en mi casa de nuevo, Jesús ven tú, siempre en mi casa de nuevo, Jesús ven tú, Jesús ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, 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 ¡Gracias! 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 Oremos. Concede siempre tu ayuda, Señor, a quienes has alimentado con la Eucaristía a fin de que la gracia recibida en este sacramento transforme continuamente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a honrar a nuestra Madre, la Virgen María, Madre de Jerusalén, diciendo juntos, Dios te salve, María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen María, Madre de Jerusalén, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te has. Amén. 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 De que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero. Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón. De que te amo, de que te amo, Señor. De que te amo, de que te amo, Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.